Tiene flores señorita, tiene flores del señor, Tengo rosas muy bonitas para cualquier ocasión, Las hay blancas como novias, las hay rojas de pasión, Y unas algo paliditas cuando oscuro al corazón, Quiere flores señorita, quiere flores el señor. Quiere flores señorita, tiene flores el señor, Tengo rosas muy bonitas para cualquier ocasión, Una fresca coronita a un amigo en el panteón, Y una de caldo y espina, va a la suelta del pachar. Quiere flores señorita, quiere flores el señor. Luchia, Luchia, señores Luchia, 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 Saca el brillo, saca el brillo, saca el brillo, con el cepillo, Pásale el baño, pasa el brillo, pasa el brillo, que no hace daño. Saca de mío, saca de mío, saca de mío, con ese mío, pasa de baño, pasa de baño, que no hace daño Saca de mío, saca de mío, saca de mío, con ese mío, pasa de baño, pasa de baño, que no hace daño Las hay blancas como novias, las hay rocas de pasión Y unas algo maliditas, cuando es puro el corazón Quiere flores, señorita, quiere flores del Señor Yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad, allá la vida es bien sana, pero nunca pasa nada Yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad, allá la vida es bien sana, pero nunca pasa nada Se trabaja todo el día, se duerme a la noche cero, y apenas clare el alba, trabajamos otra vez Yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad, carmela, carmela, llegas a la ciudad Te llaman la consentida, amor de amores, que todito te doy mi vida, ¿para qué? Mi vida, para que no llores, déjame que te llames la consentida Porque todo consigues mi vida, porque todo consigues mi vida, con tus porfías Eres la consentida, amor de amores, que todito te doy mi vida, para que no llores Eres la consentida, mi vida, amor de amores, que todito te doy mi vida, para que no llores Y si, yo te lo digo, donde quieras que vayas mi vida, yo iré contigo Eres la consentida, mi vida, amor de amores, que todito te doy mi vida, amor de amores, que todito te doy mi vida, amor de amores, que todito te doy mi vida, amor de amores, que todito te doy mi vida, amor de amores, que todito te doy mi vida, amor de amores, que todito te doy mi vida, amor de amores, que todito te doy mi vida, amor de amores, que todito te doy mi vida, amor de amores, que todito te doy mi vida, amor de amores, que todito te doy mi vida, amor de amores, que todito te doy mi vida, amor de amores, que todito te doy mi vida, amor de amores, que todito te doy mi vida, amor de amores, que todito te doy mi vida, amor de amores, que todito te doy mi vida, amor de